A juicio de Raúl Martínez, catador internacional y entrenador autorizado por la Specialty Coffee Association, la educación es la base fundamental de todos los eslabones de la cadena del café venezolano, razón por la cual brindó una conferencia dirigida a los caficultores de portuguesa. Mi conferencia que me toca hoy dar aquí es en representación de la Corporación Venezolana del Café y es la nueva caficultura venezolana, cómo producirla y cómo venderla, ya de que muchos caficultores están enamorados, están llevados a la nueva tendencia de café de especialidad, de café con procesos, pero muchas veces unos no la saben producir y los que la saben producir muchos no la saben vender. Existen cafés de especialidad, existen cafés comerciales, pero yo siempre digo no existen cafés malos, existen cafés dañados y por eso es que hoy un espacio como este es una buena oportunidad para aprender a no dañar el café. El café de especialidad es en la actualidad la tendencia de mayor crecimiento dentro de la caficultura venezolana, experimentando en el país un aumento sustancial tanto en los niveles de producción como en la calidad. Hoy en día la caficultura venezolana ha tenido un repunte donde caficultores que tenían 10 hectáreas hoy tienen 100 hectáreas en sembrado, caficultores que producían 20, 30 quintales están produciendo 500 quintales. La caficultura venezolana así como ha aumentado en producción, ha aumentado en calidad. Tenemos participación a nivel internacionales, competencias mundiales donde el café venezolano es sumamente calificado con alto puntaje por ser exótico. El especialista destacó por último que las ventanas de exportación para el café venezolano están abiertas, teniendo como mercados principales el continente europeo, Rusia, China, Japón y Estados Unidos. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.